Tener un hermano conspiranoico no es tener un hermano enfermo, es tener un hermano bastante pesado. Mi hermano conspiranoico lo es hasta el punto que duda mucho que él y yo seamos hermanos. Se trata, según dice, de un plan urdido por nuestros padres, nuestros padres que a su vez no lo son, ni están casados, y en realidad son Montserrat Caballero y Freddy Mercury, que buscan huir la primera de la fama y el colesterol, y el segundo, más complicado, la muerte. Mi hermano, al que yo llamo hermano, es conspiranoico y proselitista. Una vez intenté explicar el significado de la palabra proselitista porque yo estudié filología en la Universidad de Salamanca y en tercero nos enseñaron a utilizar el diccionario. Me dijo que los diccionarios en realidad no existen, que se trata de una herramienta del gobierno para controlar lo que decimos y que los académicos de la RAE, siglas que esconden detrás a la raza aeronáutica espacial, son en verdad alieníxenas, veganos, asexuales. Como ejemplo, me pidió que me fijara detenidamente en Álvaro Pongo. Debo decir que en verdad. Tengo un hermano conspiranoico que camina con paraguas en verano, no porque sea japonés, sino porque sabe por internet la existencia de los chemtrails. Sí, donde tú, ingenuo zanguango, ves una romántica estela de avión que se pierde en el crepúsculo magenta. Él ve, sabe que el gobierno nos está rociando con productos químicos para controlarnos. Por eso lleva a mi hermano paraguas en verano. En invierno, también lleva paraguas, pero porque llueve y así no te mojas. Mi hermano, a quien yo llamo hermano, no se le tienen explicaciones sobre el atentado del 11-S. Él, habitante de la blogosfera, sabe que las teorías más extendidas sobre el 11 de septiembre del año 2001 no son en realidad cortinas de humo que esconden detrás la verdadera conspiración. El solar de la zona cero de Manhattan fue el punto elegido por una avanzada civilización alienígena que solicitó al presidente de los Estados Unidos de América construir una enorme lanzadera espacial donde poder...